Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Soy el padre Pablo y quiero presentarte este mi último libro. Tiene una historia muy personal, muy particular y para mí muy bonita. Cuando yo escribo el primer artículo fue en la playa de Punta Hermosa. Un día comencé a caminar para mi primer artículo, para mi primera columna del diario Expreso. Y aquello que nació en el periódico se continúa cada domingo a partir de las 9 de la noche aquí en Ritmo Romántica. Pero no solo en la radio, sino cuando yo te digo, por favor, entra a www.ritmoromántica.com. ¿Entra a qué? A que conozcas las mismas historias o esas historias que yo te cuento en la radio, las cuales las encuentras en la página web. Por eso he querido hacer un libro que signifique lo que para mí es cada semana el poder acercarme a cientos o a miles de lectores para transmitirle lo que yo vivo y llevo en mi corazón. Eso es lo que quiero plasmar en este libro. Gracias por llegar hasta aquí. Padre Pablo Larraña García. Vive tus mejores momentos, escucha Ritmo Romántica. Tu radio de baladas.